Hola de nuevo, estamos muy contentos de seguir platicando con el Dr. Alberto Beuchot, coach. Oye, Alberto, vamos a entrar a un tema que a mí me encanta y es apasionante porque a pesar de la juventud de la profesión del coaching, parece que no hay todavía un acuerdo, no hay un pensamiento común sobre qué es el coaching. Entonces para ti, en tu experiencia con lo que tú has estudiado y lo que has vivido y con los muchos coaches con los que has tú también intercambiado ideas, pues para ti, ¿qué es esto del coaching? Sí, bueno, antes que nada quisiera tocar el tema de que dices que soy un profesor joven, sí, claro, sí lo es en este sentido definida como tal, como coaching. Ya aparte de la mayóutica socrática que es muy antigua, pero también suscribo esta idea de Tim Galway en el que dice que tampoco conviene ahorita sobrenormar la práctica del coaching porque de alguna manera la restringiríamos y la mataríamos. Todavía nos faltan algunos años de poder dar la práctica con todas las posibles amenaciones que pueda haber, pero es ahorita saludable dejarla hacer. Mira, yo puedo tener el coaching a tres niveles distintos. Uno es como una serie de herramientas que hay que aplicar. herramientas tipo plomero o electricista, que yo digo que no soy, que este es el nivel más superficial. Es decir, una tecné, digamos. Una tecné, exactamente. En donde una persona aplica determinadas técnicas y logra ciertos resultados. No es despreciable este nivel, pero es un nivel, yo diría que muy superficial y muy técnico. Luego hay un nivel mucho más del alma, así es el nivel del cuerpo. A nivel más del alma, yendo concretos con lo que hablábamos antes, es un proceso de transformación. Tanto del coachee o del cliente como del coach. A través de la pregunta, en donde dos personas en esta interacción dialógica van modificando el observador que son. Que ahí están de venir de lo que tú hablas. Que ahí están de venir. Y el siendo. Y el siendo de tipo Husserl, el Dasein, ¿no? El gerundio del ser. Y por último, a nivel espiritual, la parte mucho más profunda, en donde el coaching se convierte en una forma de relacionarse con otro. Es decir, el coach es coach 24 horas del día, 365 días al año. Porque yo entiendo en este caso que el coaching es la manera más alta que tiene una persona de relacionarse con otra. Donde trata de sacar del otro el máximo potencial que tiene, para ayudarlo a regresar a su propia esencia. Que es el ser humano como tal, como especie. Entonces. Herramientas, procesos, información. Pero esta última parte me llama la atención. Que dices que es 24-7. Sí. ¿No? ¿Se deja de ser coach? No. Yo creo que una vez que has alcanzado cierto nivel, tu conversación y tu manera de aproximarte al otro es desde el coaching. Porque entonces dejas de tener pláticas triviales. Y no quiero decir, por supuesto, que siempre estés filosofando. Pero empiezas a relacionarte con otra persona de tal manera que la conversación que tienes con otro es una conversación de sustancia. Sea en una boda, sea en unos 15 años, sea en la cotidianidad. Es decir, las pláticas del coach no pueden separarse ya de lo que el coach es. Por lo tanto, para Alberto Beuchot es una filosofía de vida. Sí, por supuesto, naturalmente. Y yo creo que para todo coach que se precie de serlo, debería de ser así. Porque si el coach es un personaje dialógico, conversacional. El ser humano es conversacional por naturaleza. Por lo tanto, esto es algo que haces constantemente. Y digo, 24-7 es algo cuando estás dormido. Pues claro, por supuesto. Pero esa es mi filosofía. Y dado lo que platicamos en las últimas sesiones, entonces en este caso, el coach es la persona que ayuda a otra a alcanzar el nivel más alto de congruencia al que puede alcanzar 0. Ahí es un dominio particular. Pero ahí entramos en un problema de definición. Porque nos dices qué es lo que logra. Si vamos a esto, un psicólogo también puede lograr esto. Un sacerdote puede lograr esto. Un padre de familia, un mejor amigo, una pareja. Pues sería ideal que lo hicieran. A nivel posibilidades, todo ayudador, que se parece ser uno, puede ayudar a otra persona a alcanzar sus... De hecho, de otra manera, el estadio ideal de relación de un ser humano con otro es el coach. Ideal de relación. Sí, claro, por supuesto. Porque el ser humano debe indagar más que proponer. Porque la respuesta está dentro de la propia persona que está siendo indagada. El coach es un asunto que es filosófico. Y la filosofía es, o era, para los antiguos griegos, sobre todo para los presocráticos, era una forma de regresar a casa. Era una forma de desarrollo espiritual. No era la filosofía diletante que se convirtió después como carrera universitaria, ¿no? En donde se trataba de encontrar una manera más inteligente de decir las cosas, pues, ¿no? Me refiero a la filosofía de la antigüedad. Oye, pero ¿qué hay de las situaciones donde la respuesta no está en el interior de la persona? Está justamente afuera. Ok. ¿Tú crees que eso puede ser? Sí. Por ejemplo, quiero aprender a utilizar Excel, avanzar. Sí. Lo mato si le hago peúchir. ¿No? ¿Tú has escuchado hablar de su gata micro? Sí. Ok. ¿Has visto los experimentos que ha hecho con la computadora puesta en una comunidad? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? En la daily y en, ¿no? Y que los deja a los niños y terminan mejorando su inglés o... Dicen, este, aparte de que las células son autorreplicantes, de no sé qué tanto, no aprendimos nada más, ¿no? Sí, la respuesta sigue estando dentro. O sea, deja que el ser humano haga lo que tenga que hacer. Lo que tienes que hacer en múltiples maneras es eliminar las barreras que la persona que tienes enfrente se ha puesto por la construcción del ego, que es un proceso psicológicamente saludable. Lo que vas a escuchar es quitarlo. Pero hay situaciones en las que el tiempo que tiene la persona para aprender no es suficiente para que aprenda por sí misma. Y un ejemplo típico que nos dan es si la persona, si ves que alguien se está ahogando y le quieres hacer coaching, lo matas. Sí. ¿Cómo le haces coaching a un directivo a una persona? No se lo haces. ¿Verdad? No se lo haces. Entonces hay situaciones en las que lo aplican. Claro, porque el coaching no sirve para todo, ni para todos, ni en todos los momentos. Claro, pero cuando alguien se está ahogando no estás teniendo un proceso relacional de crecimiento mutuo, ¿se lo explico? O sea, no hay un proceso conversacional entre dos personas. Sí, pero realmente la oportunidad de aprendizaje va a ser muy poca para esa persona. Realmente lo que necesitas es un rescate. Porque necesitas un rescate, el cual vaya ahí, necesitas ser totalmente directivo. Y necesita consultoría, asesoría. Lo que digo es que, por ejemplo, no aplica el coaching si eres bombero o si eres un practicante médico en las emergencias en un hospital. O sea, no te llega un paciente que se acaba de hacer pedazos en un auto y si está consciente le dices, a ver, ¿cuál crees usted que sería el mejor procedimiento y lo podemos aplicar en su caso? Ahí entra el factor tiempo, ¿no? Porque una cosa es que tú... No solamente el tiempo, entra el factor de qué es lo que es necesario. O sea, salvar la vida. Claro, porque el tiempo es un saludo. Estas situaciones de salvar la vida, que son las que tú pones tú... O sea, el asunto está en cuestión de prioridades, por supuesto. Claro, a lo que voy, el tiempo sí marca un matiz. Porque si bien sigue siendo, desde esta parte directiva, directiva entendiéndolo como la transferencia de información, juicio o experiencia al otro, no es lo mismo el cirujano que tiene que intervenir de emergencia, porque se va a morir, se está desangrando, a, por ejemplo, el médico, ya sea un nutriólogo o otro tipo de médico general, que quiere enseñarle a la persona a alimentarse porque está en riesgo de una obesidad mórbida y morir, por ejemplo, o que tiene diabetes y... Esa prioridad es la vida. Pero ahí, a lo que voy es, aquí el tiempo marca la diferencia de la intervención. Es decir, mientras que el uno, el médico tiene que intervenir, y el otro no puede hacer nada más que dejarse... O sea, la prioridad va por encima del tiempo. Incluso que el tiempo sea mucho, si la prioridad es la vida, pues es la prioridad. Pero, por ejemplo, en el caso médico, o sea, si tú llegas con un médico y tú tienes una enfermedad crónica, y el médico no te pregunta, oye, a ver, ¿cómo estás en tu trabajo? ¿Cómo está la relación con tu esposa? ¿Qué es lo que te hace falta ahorita en la vida? Y tú llegas con una gastritis feroz y el médico no te hace falta. Sí, que al médico tradicional, alguien puede. Entonces, el médico muy malo. ¿O Meprazol? Pues claro, Meprazol, y entonces ataco el síntoma. Pues por eso te digo que el coaching, entonces, sí puede ser una situación en donde aplica prácticamente todo el tiempo, salvo la situación es límite que tú me planteas. Por supuesto que ahí no cabe el coaching. Tanto el capacitador, como el consultor, como el mentor... Bueno, el capacitador me queda muy claro. El consultor también me queda muy claro. El mentor también me queda muy claro. Que son formas ideales de ayuda. Todos te pueden ayudar a potenciar. Todos te pueden ayudar a resolver problemas. Sí. El cómo lo hace marca claramente la diferencia. Obviamente no estamos en mundos de ideales, por lo tanto se mezclan. A veces un profesional de la ayuda se puede comportar más como consultor, más como un mentor, más como un capacitador, o más como un coach. ¿No? Por eso he probado que lo más efectivo es el coaching para situaciones en donde no es posible dar consejos ni capacitación, porque la solución va a ser a corto plazo y de manera supervivenida. Claro. Es decir, la mejor respuesta es la que sale del cliente mismo. Estoy de acuerdo. Porque además partimos de la idea de que quien sí sabe la respuesta. Claro. Pero hay o se ve la cognitiva o hay demasiado dolor. Claro. En cualquiera de las dos personas. El dolor no sé, pero efectivamente estoy de acuerdo en la parte de que el coaching sirve para la situación donde no sirve que te digan. Sino tú tienes que tomar la decisión, tienes que descubrirlo, tienes que aprender. Claro. Te pongo un ejemplo de esto, por ejemplo. ¿Tú no esperas que tu hijo descubra que el fuego quema, si estás viendo que se acerca la estufa y te quedas sentado en una silla, esperando a ver que lo descubra por sí mismo? No, no. O te dice, papá, ¿qué es el fuego? Y le vas a llevar la mano a la estufa y la vas a meter para que diga, ahora sí ya. Ahí requiere transferencia. Por supuesto. Porque peligra la vida y la integridad. Exactamente. La vida es fundamental antes que todo. Pero generalmente las situaciones que llegan con los clientes de coaching no están peligrando la vida. Por eso los temas que tengo planteado bastante. Oye, cuando estoy aquí el problema de la adicción, eso cuando estoy en loco chas, eso no le encarga muy bien. Pero el 91% de las situaciones no peligran la vida. La calidad de vida sí. Eso es lo que peligra. La calidad de vida peligra. Y la calidad de vida tiene que ver con el bajo nivel de congruencia. Claro. Has dicho lo importante. A mayor nivel de congruencia en un individuo o en una organización, la calidad de vida. La salud, o sea, el funcionamiento. Así es. Es, en palabras de Quirro Garavarri, es la zona del alma, ¿no? Es la zona del alma, de la psique, de la que hablamos. Entonces, en ese sentido, sí se es como 24 horas. Al día, 7 días a la semana. Porque los seres humanos estamos relacionándonos unos con otros. O deben de mejorar la calidad de vida. ¿No es esto una contradicción, Alberto? Porque entonces, ¿tú tienes hijos? Uno. Este, ¿de qué? Entonces, en algún punto, tuvo tres añitos, ¿no? Se iba descubriendo el mundo. Sí. ¿No? Este, si tienes 12 años haciendo eso, tienes que decir que todavía no eras coach. Pero, imaginemos que ya lo eras. No puedes ser coach 24-7. O sea, tienes que decirle, no metas la mano al fuego. No metas la lengua al enchufe. Bueno, no sé qué clase de... Sí, sí, claro. Es decir, tienes que decirle qué hacer. E incluso, muchas veces, aunque no entiendan, tú marcarle la línea, ¿no? Y el clásico es por tu bien, ¿no? Claro, ahora, ¿cuál es la realidad que te la haces? Sí. Por ejemplo, si tiene su cuarto, le dices, es tu cuarto, pero es mi caso. Dice, bueno, pues si es mi cuarto, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y entonces le regresa la pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer? Para mí, por ejemplo, yo te diría, va en la integridad que te mencionaba, o sea, el cuidado de la integridad física, que va desde proteger la vida hasta proteger, pues, de que no le vaya a quedar, ya sea, es una quemada permanente. Y la otra es el nivel de responsabilidad que puede adquirir la persona. Y responsabilidad como su capacidad de responder por, ¿no? Claro. Que no va a ser lo mismo en un niño de 14, que en un adolescente de 15, que en un joven de 25. Ahí tocas un punto importante, y lo voy a decir que va a sonar como vaya a sonar. Como vaya a sonar. La vida se vive viviendo. Ajá. Sí. Y por supuesto, tú puedes, en la medida de lo posible, cuando tú estás presente, evitar una catástrofe. Sí. Y puedes marcar una serie de lineamientos totalmente directricivos o directivos, puedes decir, que pueden ser seguidos o no pueden ser seguidos por. Eso lleva a ser la otra persona. Pero nadie aprende a través de directrices. Y ya lo de serie. Dijo y conocido a Rafael, ¿no? Nadie aprende a través de su sien. Por supuesto. Entonces el asunto es que, volvemos a otra vez el asunto. La vida se vive. Ajá. Y se aprende en la vida. Y de ahí que la práctica de coaching sea muy exitosa. Porque te vas directamente a la vida de otro. O sea, el coaching apunta a las preguntas de él. Ajá. Sobre todo a la experiencia. Tú lo sabes muy bien. Tú no dejas que el cliente se vaya a la intelectualización de la experiencia. ¿A qué te refieres? Sí, por ejemplo, cuando tú le planteas a un cliente, el sábado tenemos un seminario, por ejemplo. Y le pregunto a una persona, ¿por qué estás aquí? Y me dice, bueno, lo que pasa es que los seres humanos siempre estamos aprendiendo cosas. Y es importante que nos vayamos capacitando. ¿Por qué estás aquí? Me dice, bueno, es que las organizaciones es importante, potencial y desempeñoso. Por tercera vez. ¿Por qué estás tú aquí? Y me dice, bueno, en realidad es que mi jefe me mandó. ¿Por qué te mando? Bueno, es que él cree que necesito mejorar mi actitud. ¿Cuál es tu? Esa es la razón. O sea, pasamos a la intelectualización. Si yo no voy a ir con esta historia a la otra, yo digo, sí, 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 es importante saber que los seres humanos se capacitan y todo eso. O sea, no estamos haciendo coaching. Por eso es el que es lo políticamente correcto. Estas conversaciones deberían de ser así. Quitando los casos extremos que tú te has quedado, pero nuestras conversaciones deberían de ser aquí. O sea, estoy invitado el día 25 a dar una charla con los padres de familia sobre elección de carrera. La primera pregunta que les voy a hacer es, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Qué esperan de mí? O sea, yo voy a conocer esta sesión desde las preguntas que les voy a hacer a ellos. ¿Por qué les preocupa esto en su sitio? ¿Por qué? O sea, yo voy a hacer preguntas. Y ellos van a la sesión esperando que le van a hacer preguntas. O sea, lo que tú les vas a decir. Lo que yo les voy a decir. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer esta conferencia desde el coaching. No va a ser una conferencia. Va a ser una intervención de coaching y de padre. Sin que lo sepan. Sin que lo sepan, por supuesto. ¿En ese sentido? Sí, ¿por qué no es más efectivo? Porque entonces yo... Porque tú sí eres 24 o 7. Yo sí, yo soy 24 o 7. Oye, y estamos a esto de hablar de directividad, que para mí es un tema. Porque para mí esto es lo que tanto diferencia como le da valor justamente a la práctica del coaching. Porque lo hace completamente diferente de la capacitación, de la mentoría y de la asesoría consultoría. Así es. En alguna otra entrevista yo te escuché definir el coaching desde la no directividad. Es decir, desde el no dar consejos, no dar recomendaciones. Hace ratito decías, pues yo no soy no directivo. Sí. Me doy mis concesiones, soy ecléctico. En momentos yo sé cuándo sí tengo que hacer una recomendación o una sugerencia. ¿Y cómo acomodas esta parte? Sí. Yo lo que te invitaría primero y a los que nos están escuchando es abandonar nuevamente la lógica de nadie. Es decir, a dejar de clasificar en cajita las cosas. Sí, no, negro, blanco. Hay infinitos tonos de gris, por supuesto. Y claro, el coaching fundamentalmente. Por el hecho de ser coaching es no directivo. ¿Tú dirías que eso es esencial? Por supuesto. ¿Es decir, si le quitas la no directividad ya no es coaching? Sí. Se convierte en otra cosa. ¿Se convierte en consultoría? No te va a charlar de café o déjame te digo cómo le hagas. Sepárate de tu mujer porque a mí es mucho gusto. ¿Entonces lo que planteas es que dentro de una sesión de coaching se puede hacer coaching y asesoría? No, lo que pasa es que sigue siendo coaching, pero hay situaciones en donde la no directividad te llevaría horas para que el cliente llegara con una posible acción que por su propio eneatipo o la separación y la incongruencia de sus propias esferas interiores no va a llegar. Y si así fuera, ¿qué pasaría? Yo no tengo tiempo. Y mis clientes tienen tiempo en esto. O sea, que se vayan a un coaching que dure siete años. O sea, mis coaching son directo al grano y a la cabeza. Y te pongo un ejemplo. Sí. Para hacer, a ver. Falté el otro día con una persona que cinco debe llegar. O sea, que era un eneatipo cinco. Una persona muy retraída que prefiere analizar la vida que vivir la vida. Intelectualiza demasiado, los sentimientos se hacen pelotas, habla poco. Bueno, para afilar el hacha, no lo comporta de la gol. Exactamente. Y no es que ese tipo de eneatipo sea malo. No, no. Es así. Así es. Pero ella manifestaba un problema. Porque le gustaría relacionarse con más personas y tener una pareja y no sabe cómo hacerle y no sabe a dónde asistir ni qué hacer. Esa fue la situación que planteó. A ver, a mí me gustaría tener una pareja, me gustaría casarme, tener hijos en el futuro. Pero parece ser que no logro tener una conversación con nadie porque de lo que platico es fundamentalmente de mí, de lo que he leído y de mi análisis de la vida. ¿Ok? Y le digo, a ver, párate. Te voy a poner una música y bailes. No, yo no puedo. Yo no estoy tratando. Le digo, cierra tus ojos. Imagínate que estás en un lugar muy agradable para ti y tú no vas a bailar. O sea, tú vas a dejar que tu cuerpo se mueve con la música. ¿Ok? Y lo hizo. Tardó como 15 minutos, pero lo hizo. En aislarse. Y el cuerpo se va a moverse. Se acabó la música, se sentó y le dije, ¿qué pasó? Y me dice, me estoy dando cuenta que no hace falta bailar. Y que no gusta bailar. Y que lo disfrute mucho. Y nos llevó 15 minutos a hacer. O sea, le dije, ya te vas a meter a clase de baile. Yo creo que te recomiendo que le diga, que tú quieres que le pase tu cuerpo porque le diga tu cuerpo. Pero en ese momento le dijiste, vas a bailar. Aunque no quieras bailar. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que yo creo que necesitas? Pero es lo que yo creo que... Claro, pero es lo que viene implícito. Oye, yo platicamos hace rato de Tony Robbins, o Anthony Robbins, en este video de I'm Not Your Guru. Y hay una sesión donde hace, de cierta manera, que una persona termine a su pareja. Públicamente, ante dos mil y tantas personas. Esa es la bronca. ¿Por qué no hace ser público? Ahí está la división. En lo privado y en lo público. Ahí está la división. Es eso. Es la tuya. Hay otras. O sea, ¿por qué tienes... Eso jamás lo hago en una situación. Porque aquí al final del video, la persona volvió con este. No más, yo creo que en esta historia decirse que valió la pena de algo, tanto dolor, por el que pasó en el momento, es que, pues ahora su relación era mejor desde que lo cortó y ahora volvió. Puede ser. Pero yo lo que veo en ese video es fatal. No, pues fatal. Yo estoy de acuerdo contigo. Creo que tiene problemático que una persona con ella misma y conmigo, que está en esa sesión, porque por eso fue... O sea, ¿quién lo está viendo? No lo sé que tenga de malo. No, pero hay muchas personas que pueden emitir juicios sobre esto y eso no es saludable. Yo, por ejemplo, un juicio que emito es que esta misma característica, así como cuando uno traza en el ábaco un grado de separación, que cuando lo alcanza de trazar no se ve mucho, pero lo prolongas y de repente puede haber un kilómetro de distancia. Yo he visto en algunos cursos de coaching que bajo esa misma lógica de yo creo que es lo que necesitas y te conviene hacer esto que no quieres hacer, pero lo vas a hacer porque si no, no te gradúas, porque si no, no nos vamos de aquí. Pero ahí me estás llevando lugar. Y yo sé que, probablemente no es lo que tú haces, ¿no? Pero... Entonces no me lo digas. Te pregunto tú, ¿qué piensas de eso? Cuando yo le digo a esta persona, te voy a poner esta música y te vas a bailar, y esa persona no quiere bailar. No va a haber poder humano que le haga bailar, ¿no? Ni por más que yo se lo diga, ni yo no obligo a nadie. Eso quiere oír, y ella lo hace. Otro ejemplo como este. Dice una persona, tengo un problema con mi madre y sé que tengo que tener una conversación con ella. ¿Por qué? Tena. ¿Qué conversación vas a tener? Dice, ¿por qué no la describimos? No. ¿Por qué no la escribís tú? Claro. No te doy una metodología. La metodología empieza por decir cómo te sientes. Oye, ¿pero por qué no le digo primero qué es lo que le voy a reclamar? O sea, sí, no. ¿Qué emocionalidad hay detrás de eso? No, pues enojo. ¿Y qué pasa si tú le revelas el enojo? No, pues le va a contestar de una manera muy gacha. ¿Por qué? Porque no. Vamos, vamos haciendo lo siguiente. Cierra tus ojos y tú me tienes en cuenta. Cierra tus ojos, imagínate que tu madre está en cuenta. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué me empezó? ¿Qué me quieres decir? Que te odio? Que te odio. Que no soporto tu cara. ¿Qué te odio? Deja los ojos, ¿verdad? Sí. Acabó llorando. Amigo, me siento más tranquila. Dije, ahora qué conversación van a tener con tu madre. Promisor, ha sido un mamá, papá. Y yo no sé si esto, vaya, no estoy preocupado por la directividad o no directividad. O sea, yo le digo, cierra tus ojos y me detienes en frente. ¿Qué quieres hacer? La persona lo hace. Si dicen, lo que quiero es salirme y dar una vuelta a la manzana, pues, salte y darte una vuelta a la manzana. Oye, Liberty, ¿qué hay de los clientes que a ti te ven superior a ellos, que esperan de ti, pues, casi que a manera de un gurú, sin que tú lo seas, ni que tú pretendas hacerlo, pero que buscan una salvación, una respuesta, ¿no? Y que van a ser ciegamente todos, o sea, porque entiendo que tú le dices, baila, y le dices, no, quiero bailar, ah, pues, no bailes. Pero alguien más va a decir, pues, es que dijo Alberto. Bueno, no te ha tocado. No te ha tocado. No te ha tocado. Hubo una persona que se aproximó a eso. Y me escribía todos los días, tres veces. Y a usted por no contestar, le dije, no te voy a contestar, no sé, no. Yo escribí. Yo te voy a contestar dos semanas. Y a las dos semanas me dijo, ya entendí por qué no contestar. Pero desesperada. O sea, desesperada, bien enojada. Y decía, es que estoy desesperada y no sé qué hacer. Lo peor que puede hacer un coach con un cliente es crear dependencia. Sí, claro. Es que no se va a hacer un coach. El coach, el terapeuta, o el sacerdote, o el consejero, o el capacitador, o lo peor que puede hacer. O sea, entiendo que la dependencia se puede dar de otras técnicas de ayuda, sobre todo cuando tú le solucionas, porque no hay aprendizaje o es mínimo. Entonces, cambia las circunstancias. Y las organizaciones con un estilo de micro-manager. Claro. O sea, se crea una dependencia porque el directivo no tiene confianza en su gente, no empodera porque no quiere que se equivoquen. Entonces, el otro se acostumbra y acaba de tener más manos en la operación porque el otro no sabe qué decisiones tomar. Alberto, y hace rato conversabas de que el coaching no necesita apellidos. El coaching es coaching. Y yo te argumentaba, bueno, pero es que necesitamos distinguir qué es lo que hacemos. Yo creo que necesita un apellido para decir, pues el coaching coercitivo no es lo mismo que el coaching ontológico, o que el coaching no directivo, o para el caso, el tipo de coaching, ¿no? Hay escuelas diferentes y hay cómos diferentes para llegar. Yo diría que los únicos apellidos que necesita el coaching es con respecto al campo de acción. Es decir, coaching directivo, coaching de equipos, coaching personal, coaching transicional. Es con quien trabaja o que conocí. Pero el coaching es el coaching. O sea, si tú me preguntas qué apellido tiene el coaching que yo hago, y yo no me encajo dentro de ninguna de las tres escuelas que supuestamente hay, son europea, latinoamericana y pragmática norteamericana. Y me preocupa en qué escuela. Pero entonces para ti sería lo mismo, que tú lo conoces muy bien, el coaching ontológico, así purista ontológico, si es que esto existe, ¿no? De una línea directa, a lo mejor de Rafael Echeverría, a estos cursos que se ofrecen de niveles de coaching coercitivo. Desconfía de todos los cursos que se den en niveles. Y que cada nivel te cuesta más que el otro. Así es. Y que cada nivel le tienes que llevar tres o cuatro. Exactamente, ¿de eso sabe? Sí. Eso ni siquiera merece el calificativo de coaching. Ok, entonces, no todo es coaching, aunque se dejen llamar coaching. Sí, claro, eso no es coaching. Pero coaching, coaching es coaching. Ok, ¿y cómo le hace a la gente para saber qué es coaching? O sea, por ejemplo, te pongo esta situación. Se habla en México hace tiempo de democracia participativa. O democracia plural. Democracia incluyente. A ver, ¿la democracia es democracia? ¿O no es democracia? O sea, ¿cómo vemos una democracia participativa? ¿Que hay una democracia no participativa? O entonces, ¿cómo está el asunto? El problema es cuando las prácticas empiezan a tener apellidos. Como coaching, ¿cómo se llama? Metafísico. ¿Qué dientes es coaching metafísico? Coaching transformacional, como algún colega que decía el otro día, y lo quiero mucho, pero digo, a ver, si el coaching no transforma, ¿qué es coaching? Entonces, todos estos apellidos mercadológicos, yo no estoy de acuerdo con eso. El coaching es coaching o no lo es. Alberto, ha sido una conversación riquísima la que hemos tenido. Me gustaría cerrar con las primeras cosas que se te vayan a la cabeza. ¿Qué no es coaching? Que no es coaching ni capacitación ni consulta. ¿Qué sí es coaching? Acompañamiento. ¿Qué es lo que más tenes? Nada. ¿Qué es lo que más disfrutas del coaching? Todo. ¿A dónde te gustaría llevar el coaching? A un nivel de profundización mucho más metodológico y filosóficamente sólido. ¿El coach se hace haciendo qué? Haciendo coaching. Muy bien, Alberto. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Y en tu casa que me hayas recibido. En tu casa. Gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias a mi equipo. Gracias. 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 Gracias.